Misión doble, pásados caídos, dificultad para hablar, para chutar, rogar y hasta para respirar. Son síntomas de miastenia gravis, una enfermedad difícil de diagnosticar. Este maquillaje me lo quito en segundos. Pero los síntomas de miastenia gravis, sin diagnosticar o mal diagnosticados, empeoran día a día. Ante cualquier duda, no vaciles en consultarnos al 4307-7018.